Las encuestas no paran y ahora la gente de ADC Media dice que Omar Fernández tiene un 36, Guillermo Moreno un 52. Si estos números son ciertos, es casi humanamente imposible que Omar Fernández pueda rebasar esa diferencia. Ahora bien, hay una buena noticia para Omar. Se reconfirmó la alianza a nivel congresual cuando se estaba hablando de disolver esto por aquello de que se tenía que aceptar apoyar al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, porque en las municipales la fuerza del pueblo quedó en tercer lugar, a lo que el partido respondió que eso no era pretexto porque de ninguna manera se habló de que lo que ocurriese en febrero iba a determinar la alianza en lo de adelante. Y ciertamente esa alianza se hizo sin tomar en cuenta lo que iba a pasar en febrero. Entonces, esa es una buena noticia para Omar. Ahora bien, las encuestas van a seguir y no sé por qué, pero sospecho que las encuestas que den ganancioso a Omar van a ser las muy pocas, entre otras cosas, porque independiente a los resultados, las encuestas son un asunto de dinero. Dinero para hacerla y dinero para difundirla en los medios, en el sentido de que no es lo mismo yo dejar caer una encuesta, yo colocar la encuesta y opinar sobre ellas. Hay un trabajo de marketing político que también cuesta millones de pesos. Entonces, hay que ver si Leonel va a decidir hacer ese trabajo o si ahorrar todo el dinero posible para meterle el brazo a la logística el día de la votación para garantizar que su hijo se quede en la senaduría o gane la senaduría más bien. Y miren, que de cara a Omar Fernández también se dijo que lo prudente era que él repitiese en la Cámara de Diputados, donde tenía una mayor posibilidad de resultar ganancioso y además era una cabeza menos visible. Pero ahora, compitiendo junto a su padre, él desde la senaduría, pues se hace o se convierte en un blanco más apetecible para el presidente a quien le interesaría colocar allí a su senador. ¿Por qué? Se supone que el senador ganancioso el mismo día le va a sumar al presidente. Entonces, ahí hay riesgos que Leonel decidió hacer que su hijo corriera. Ahora bien, ¿cuál es? ¿Cuál podría ser la salvación de Omar? Repito la pregunta y respondo. ¿Cuál podría ser la salvación de Omar? Señores, hay cierta preocupación en el sector empresarial, en donde no se quiere que necesariamente Luis Abinader o el PRM gane de manera abrumadora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado. Entonces, en aras de brindar una falsa percepción de equilibrio de poder, hay que ceder unas cuantas plazas. Y como un nombre sonoro es Omar Fernández, es posible que sean los propios empresarios que le pidan al presidente. Deja a ese muchacho pasar, déjalo ahí para que se vea como que el asunto no está tan de blanco. Pongo un chiste verde allí, tomando en cuenta que Omar es un hombre que vende. Eso es lo que podría salvar a Omar. El hecho de que unos cuantos empresarios en la oligarquía de República Dominicana, que tienen cierta sensibilidad política y que saben de qué va el poder, y que entienden que un hombre, por más sensato que sea, en el momento que tiene tanto poder en sus manos, es posible que se vaya de ligero. Y recuerdo aquí una frase de Albert Einstein que planteaba, sí, Einstein, hablando de política y de poder, que él decía que difícilmente la sabiduría y el poder coinciden. Y si llegan a coincidir la sabiduría y el poder en un solo hombre, lamentablemente lo hace por muy poco tiempo. Queriendo decir con esto que incluso el sabio que tiene poder, llega a un punto en el cual pesa tanto el poder, que puede llegar a perder la sabiduría que hasta ese punto tenía. Entonces, esa forma de ver las cosas podría salvar a Omar. Porque entonces la presión ya no vendría de Leonel. La presión vendría de los empresarios colegas de Luis y el presidente se podría haber tentado a decir, bueno, ¿qué pierdo yo cediendo dos o tres senadurías? Dos, qué sé yo. Para que esta gente se esté tranquila. Para que esta gente no desconfíen de mí. Para que esta gente me dejen gobernar. Usted dirá, ah, pero qué pendejo. Señores, cuando se está en un ambiente de poder, cualquier utilidad se convierte en un elemento de riesgo. No es lo mismo cuando un Juan de los Balotes hace un chiste sobre algo, sobre lo que sea, que en función de su nula influencia, eso que él dice pasa totalmente inadvertido. Pero cuando el chiste lo hace un Manuel Estrella, un Manuel Corripio, un Pepín, un Frank Reineri, la cosa cambia totalmente. El que es inteligente se queda para sí, escucha, toma notas y piensa. ¿Por dónde van las cosas? Entonces, no es verdad que a Luis Sabinader le van a venir a hablar unos cuantos empresarios de la preocupación de tener tanto poder innecesariamente y el presidente se lo va a coger a Chiste. No, el presidente va a procurar aquietar un poco a esa gente. En buen dominicano, allantarla. Y esa es la situación que le puede servir a Omar Fernández para colarse. Pudiera ser, y eso imagínelo usted, que tal vez Leonel Fernández se esté instigando por detrás, pero no importa al final del día. El punto es la genuina preocupación de esos empresarios. Vamos a repartir un poquito este pastel para que se preserve, aunque sea en un hilo, el equilibrio de poder, Luis. Y el presidente, queriendo ser diplomático, atento con sus colegas empresarios, pues seda. Ese es el marco, el único marco favorable a este segundo. Además, se ha dicho la verdad de que hay empresarios que tienen intereses políticos con otros candidatos emergentes a los que no les interesa ver a un Luis Sabinader con una matrícula en el Senado y en la Cámara de Diputados superior al 70%. Saben perfectamente que eso sería un calo de cultivo para, para caramba, verse más que tentado en cambiar ciertas cosas para hacer posible una segunda reelección en el año 2028. Ese es el juego de poder. Y más le vale que usted no sea ingenuo. La lección que usted tiene que aprender hoy en este capítulo es que no es lo mismo que el chiste lo diga Juancito Pérez a que el chiste lo diga Felipe Vichini. Y esa máxima funciona no solo en República Dominicana. Le comento que cuando Joseph Goebbels quería hacer caer en desgracia a un jerifalte nazi que gozaba de la buena voluntad de Adolf Hitler lo que hacía de forma sistemática era comenzar a hacer chistes en los cuales esa figura quedaba siempre en ridículo. Lo hacía de forma sistemática ¿para qué? Para minar la imagen al alza que tenía Hitler de ese alto jerifalte nazi ¿no? Y ya cuando él tenía la intuición de que Hitler debido a esa exposición caricaturesca que él le daba lo había bajado de su pedestal entonces venía el chiste serio. El chiste o más bien el chisme ¿no? de la falta de prudencia de la ligereza de la estupidez cuando Hitler escuchaba eso se enojaba y reaccionaba de inmediato sin el más mínimo miramiento sin la más mínima consideración ¿por qué? Oh, porque atento al chiste Jack Goebbels en semanas o quizás meses había bajado a ese alto oficial de la alemana nazi del pedestal en el cual Hitler le tenía. Por eso digo no es lo mismo cuando el chiste lo hace Juancito Pérez a cuando lo hace una persona de influencia y poder ya sea a nivel económico o a nivel político. Espero que esta anécdota histórica de cara al comentario sea más que proteica para que usted comience a calibrar desde hoy más allá cómo se manejan las cosas en el juego de poder. Señores, suscríbanse activen la campanita compartan esos contenidos comenten y yo dejo una pregunta en la en la parte final ¿tiene Omar Fernández con qué para lograr rebasar a Guillermo Moreno en las elecciones congresuales? Opina usted. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 1